Y al notarse una ligera recuperación económica, los microempresarios carmelitas buscarán a los ex empleados que despidieron durante los cierres de negocios que ocurrieron en plena pandemia para que vuelvan a sus puestos laborales. Esto lo señaló Juana Lózada Hernández, presidente de comerciantes y microempresarios de Carmen. La líder del organismo señaló que han incrementado sus ventas y por ello requieren del personal que fue despedido. Explicó que de manera general se despidió al 50% del total. Sin embargo, buscarán al 10% y a lo largo de este año seguirán contratando al resto de los empleados. Sé decir que los comerciantes siempre hemos sido muy emprendedores, muy aguerridos y que siempre tenemos vista hacia el futuro. Y que sí es cierto que tuvimos una mala época el año pasado, pero este año 2021 estamos echándole toda la carne enlazador y estamos tratando de recuperar a nuestros empleados. Estamos tratando de recuperarnos económicamente para seguir adelante porque esto continúa. Es cierto que el virus existe, pero pues tenemos que acostumbrarnos y tenemos que aprender a vivir con él.